Todos los que entiendan esta máscara como un símbolo de resistencia también entenderán el motivo de nuestra vuelta. La policía ha detenido a uno de los nuestros y lo retienen en paradero desconocido. No teníamos intención de volver, pero ante esta situación nos vemos obligados a reaccionar. Y esta vez lo vamos a hacer a lo grande. ¡Suscríbete al canal!